Música Hey Bateria, que tal, les saluda Metsla Crew Esto es Código Internacional Volumen 4 Que fue Bateria, una bulla Ok señores El enfrentamiento va a ser entre Krul Hams, Pekas Y Rodamiento desde Chile Así que son 5 salidas 4 por 4 Un solo round De acá sale quien pasa a octavos de final Así que me 4 cuando quieras hermano Cuánto es rata 5 salidas Son 5 salidas Con los monos Saludamos en 3, 2, 1 La quinta de la avenida Perú si suena genial La verdad que yo le pego primo en la instrumental La verdad que tú suenas letal Código 031 en la Perú se vuelve la capital ¿Es en serio hoy es sano? Cuando te improviso viste como te parto la mano Ese es el problema de este sano Tú lo ves como un chileno Mientras yo lo veo como un humano Ey, yo te veo atónito A silencio que me toca sacar el repertorio Te veo atónico 031 por el código No, 31 y sin código Mejor que te abducan, po' tonto Mira quien refluja Mi letra se dibuja en el cosmos Me toca contra Hans sin Pekas Y Pekas Hans Cerebré que es la bruja Pa'l horno Seguimos en 3, 2, 1 Mira, mira primo que yo no lo digo blanca La verdad es que es 28 y yo me encuentro huasca Tú eres un chileno, tú eres un ser humano hermano Pero no pasa lo mismo si no está el huasca Mira, por mencionar el colectivo El colectivo no crece Así que talento tú careces Código 031 Vengo por el grupo 27 Y tú por el grupo de los 13 Eh, no hagas silencio a los hackers Cruel Bruce Banner Uh, que piola si me sale El ritmo pa' ningún instrumentales No la capta nadie Porque no le gritan a los verdaderos reales Tú eres peruano y yo soy chileno Y si tú eres mi hermano Te digo te quiero Con mi primera barra Te cagaste entero Porque mi masa encefálica Es mucho más grande que tu miedo Pero mira primo Yo siempre me deslizo La verdad es que yo si quieres Fumo hasta sin riso Porque tú te vas para el piso Yo le recé a Santiago Que mi mente se va al paraíso Ya no te trabes que te vas al pavimento Y por tus trabadas eres un excremento Yo pensaba que tú tenías talento Grita ser chileno Y yo te vi como rodamiento No, no razona, no razona Por la falta de técnica Lo juzgas como persona No sé si está el barrio O a diario encuentras Diferente tipo de zona No tienes arte, la dura En el sample estructura Pa' darte cultura Iniciarte en la literatura O en tu literatura oscura Yo vine pa' Perú Pa' limarte las uñas No, no Fue pura Azonante o ignorante Que me hablas de cultura Y es cultura empedante La verdad es que tú no eres contrindante Yo no necesito literatura Si es casa agante Hablas del barrio Eso es de verdad Tú eres de mi barrio Sentido literal Loco El chico que es de barrio No quiere ser sicario Solo quiere a casa llegar No lo entiendo Es rodamiento Broda, no miento Lo siento Contra ti doscientos Trescientos, cuatrocientos Igual estoy parado Presa sorpresa En el viento Te invito al infierno de Dante O si quieres venir a ver los molinos Con Miguel Desembarte Conmigo la cagaste Al meterte en arte El lápiz de Da Vinci El Picasso para el grande ¡Bien! ¡Fuerden las palmas! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!